Niña Niña, me enamoré De tus ojos, de tu suave piel De tu boca y su sabor a miel Por tenerte yo me desespero Niña, niña así es Quiero que tú seas mi mujer Solo quiero ser tu amor eterno Regalarte las mañanas Entre mis brazos recostada Y elevarte hasta el cielo de pasión Ser dueño de tu corazón Que te quede siempre aquí Porque has nacido para mí Yo para ti Y este regalo es para ti mi niña Así es, así es De ti yo me enamoré Así es, así es Te amo niña mujer Así es, así es De ti yo me enamoré Así es, así es Quiero que seas mi mujer Música Niña, me enamoré Niña, me enamoré De tus ojos, de tu suave piel De tu boca y su sabor a miel Por tenerte yo me desespero Niña, me enamoré Niña, niña así es Quiero que tú seas mi mujer Solo quiero ser tu amor eterno Regalarte las mañanas Entre mis brazos recostada Y elevarte hasta el cielo de pasión Ser dueño de tu corazón Que te quede siempre aquí Porque has nacido para mí Yo para ti Así es, así es De ti yo me enamoré Así es, así es Te amo niña mujer Así es, así es De ti yo me enamoré Así es, así es Quiero que seas mi mujer Te amo niña linda Tú eres la más bonita Tú eres la preferida La dueña de mi vida Se acabó